Música Dani Parejo, hoy es el protagonista del vídeo Vamos allá Música Muy buenas, hoy os traigo al canal a Dani Parejo Tots Ya han salido los Tots de la Liga Santander Y este Dani Parejo es uno de los que ha salido en el equipo de la Liga Santander Para mi es una carta bestial, es una salvajada Que ya me he cortado el pelo Mi peluquero se está abierto, así que desde aquí te mando un fuerte abrazo, peluquero Así que deja tu like si te gusta este pelito Suscríbete al canal si quieres que Coquelán o Dani Parejo sean vuestros padres Y comentar, comentar cuál es vuestro jugador favorito en el FIFA, ¿vale? Cuál es vuestro mejor jugador, lo que queráis, lo que comentéis os voy a leer Así que os leo en comentarios Como veis he vendido a Dani Parejo por 82.000 monedas Que es prácticamente lo mismo que nos va a costar su versión Tots Así que lo hice bien Ojo, aquí está, 89.000 monedas Dani Parejo, nos lo llevamos Acabamos de fichar al capitán del Valencia Dani Parejo Don Dani Parejo De Coflada Y voy a probarlo en este equipo En este equipo que es mi Valencia Mi Valencia que utilicé en el FUT Champions Que si no lo habéis visto ese vídeo, por favor Tenéis que ir ahora mismo a verlo Si no es ahora, nada más acaba el vídeo Os lo dejo por aquí, en una tarjeta Vale mucho la pena Hice un FUT Champions al completo de los 30 partidos con el Valencia Y salió bastante bien, eh Para lo que me esperaba y lo que nos esperábamos Salió bastante bien Y ahora con esta Dani Parejo saldría mucho mejor En esta plantilla lo voy a meter a Dani Parejo con el número 10 Tiene que llevar el número 10 Ahí está, el capitán del Valencia Es que tiene una cartaza 76 de ritmo Que eso ya es lo que le han mejorado Que ya se quede una carta aceptable 90 de tiro 96 de pase 90 de regate 82 de defensa 82 de físico Está muy pero que muy bien Y además mirar todos los atributos en general La velocidad sigue siendo escasa 64 Pero bueno, imaginaos la que tenía antes Pero una carta muy pero que muy buena Que tengo ganas de probarla Solo han sacado un Toch del Valencia Me parece un poco injusto Tenía que haber sacado a alguno que otro Por ejemplo a Gallao o a Ferran Pero bueno, lo dejamos ahí Buscamos partido Ojo que tenemos rival Un rival que quiere atacar mucho 4-2-4 Menudo equipazo Contra el que nos enfrentamos Pero aquí lo importante Es hacer Increíblemente bueno A Dani Parejo Hay que meter gol Con él ¿Vale? Hay que meter gol con él Ese es el objetivo Ojo Dani Ojo Dani Este es Dani Danielet 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 Parejet Ahí estamos Ya casi la perdemos A la primera La primera que va a tener Dani La va a meter Lo sé yo Mira Mira Ay que lento Ay que lento Dani Bueno Ya empezamos a ver las carencias Empezamos a ver las carencias Podría haber metido ya el primer gol Pero por haber sido bobo Yo eh No Dani Porque en verdad ha sido culpa mía Que he tardado bastante Mira que pases Que pases que da Dani Parejo Madre mía Mira Chuta Ahí va Ahí va el primer tiro Como iba la escuadra Ahí va teledirigido Ojo Ojo la falta Ojo la falta Con Dani Parejo Ay 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 Carencias Vamos Eso si Dani Parejo Mete el primero Con el Valencia Vamos ahí Capitán del Valencia La metió por todas las cuadras Como se desmarcó Que locura de jugador Vale Está bien Bien Es un gol Que no se ha demostrado Lo bueno que es Pero la definición La ha puesto en todas las cuadras Con la pierna mala Ojo cuidado Que Dani Parejo Mete el primero Vamos va Tenemos que meter más Más con él No me conformo yo solo con este Con este gol de Dani No Mira, mira A ver que pase que tiene Dani Parejo Vale No está del todo mal Mira Ay Ay que la pone Uff Vaya trayón Qué bueno Ay Ahora sí Ahora Qué mano ha sacado Yurish Qué mano ha sacado Yurish No me lo creo Ay Ay Dani Ay Dani Ay que jugada Ay que jugada Que jugada Es el capitán Es el capitán Dani Parejo Qué locura Qué locura De gol Dejen su like Ahora mismo Si queréis La camiseta De este hombre La camiseta de Dani Parejo Tremenda jugada Se ha acabo de marcar El capitán Llegamos al descanso En el que No hemos puesto ya Nos hemos puesto ya por delante Hemos remontado el partido De momento Vamos 2 a 1 Los dos goles de Dani Parejo Estamos dominando el partido Vale Sobre todo A la hora de atacar Muchos tiros a puerta Está siendo por el momento El hombre del partido Dani Parejo El que más tiros está haciendo El único que está tirando Con el Valencia Vale También es porque Lo estoy provocando yo El que más pases está dando O sea Muy pero que muy bien Este Dani Parejo Por el momento eh Me gusta Y empieza la segunda parte Donde Dani Parejo Mirarlo Como presiona Como presiona al rival La quiere robar Quiere hacer el tercer gol Quiere hacer el hat-trick Vale Dani Vale Dani La que ha parado Lloris La que ha parado Lloris Era el tercero de Dani No por favor Mira de eso Pero iba pegadita al palo No Es que además Como la coloca Vamos Vamos para adentro Adéntrate Mira Ay que bonito Como juega Dani Vale Ponle la escuadra Ponla Demasiadas tonterías Demasiadas tonterías Lo he intentado hacer Y ahora cuidar la contra Ay no por el amor de Dios Bien Pablista Se viene Se viene Por la escuadra Vámonos Tercer gol Tercer gol con Dani Parejo El hat-trick Ha llegado Era de esperar Estamos dominando el partido Dani está siendo el mejor Que locura de jugador Como rema Es este hombre El que lleva el equipo Del Valencia Que bien Yo estaba buscando Solo un gol En el partido Y mirad Nos hemos encontrado Con tres No me digas No me digas Por favor Ay si Llegamos a meter Esa bolera Ay si La llegamos a meter Venga Vete Que no te coge Que no te coge Que no te coge Uff Ya estaba el cuarto Ya estaba ahí El cuarto Pero como se va a dar En velocidad Vaya locura Nunca lo hubiera dicho yo Ay que cosita Mira Por toda la escuadra Que iba Que luego lloréis Este es buenísimo Mirad Mirad que tiro de Dani Mira eso Buah Vamos Es el cuarto Ay Uy Que bobo Falta Tenemos una falta Al borde del área Dani parejo Tots Tiene que convertirla Dios Dios Que golazo Tremendo golazo Madre mía Parejo Tots Pero como ha entrado Que locura de jugador Cuatro golazos Hemos metido con el Bravo capitán Bravo capitán Ahí estamos Ay que le hemos hecho Dejar el mando Ay que le hemos hecho Dejar el mando Que podemos meter otro Ojo Ay Uy 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 Ay parejo Ay madre mía Al palo Al palo y penalti Al palo y penalti La peluca La peluca Si os acordáis Los que estuvisteis en directo Cuando hice el World Champions Esta es la peluca de la suerte Venga va Lo tiraría a Lopanenka Pero me lo va a parar Él sabe que va a Lopanenka Entonces se lo voy a tirar Por todas las cuadras De manera Que no va a llegar Vámonos Y cinco goles Manita Con Dani Parejo Tots De locos Increíble Este jugador Que locura Es muy bueno Es muy bueno O sea es que es muy bueno Vale El rival Igual también ha ayudado A que haya metido Cinco goles con él Pero tampoco me los ha regalado Final del partido ya Madre mía Cinco goles Quien lo iba a decir Ahí está Dani Parejo Que va a pedirle el balón Al árbitro Y se lo lleva para su casa Eso es Ovación de toda Mestalla Todos a aplaudirle Todos a dejar likes al vídeo Y todos a compartirlo Para que la gente vea Que este Dani Parejo Vale mucho Don Daniel Parejo Ahí lo tenéis Ahí estáis viendo Hombre del partido Diez de valoración No podía ser menos Cinco goles En el primer partido Que juego con él Es el primer partido Me he quedado loco Ahí lo estáis viendo Dani Parejo El primer partido Que he jugado con él Cinco goles 89.000 monedas Una locura de carta No sé si va a bajar Más monedas O si va a subir Yo no me la he jugado Y lo he fichado ya Porque es una carta Que necesito tener En mi equipo Yo sin más Espero que os haya gustado El vídeo Ahora mismo Voy a estar en directo Jugando con esta carta De Dani Parejo En mi canal de Twitch Id a verlo Lo tenéis en la primera Línea de esta descripción Del vídeo Iván Gandía 10 En Twitch Y si os pasáis Pues vamos a Vais a estar viendo Como estoy un poquito En directo Hablando con vosotros Jugando un ratito Yo dejo el vídeo Ya por aquí Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Suscribiros si aún no lo estáis Y comentad Que os ha parecido Este Dani Parejo Un saludo a todos Y nos vemos Próximamente En el canal Adiós Que si, que si, que yo soy del Valencia Que no, que no Me toquen mis colores Que si, que si Que yo crecí en Mestalla Que no me toquen a los campeones